Camarón, caramelo, caramelo, camarón Ay, que lo que te gusta mami, que lo que te gusta a mi Sabroso, que lo que te gusta mami, esto tiene rico y está sabroso Ay, que lo que te gusta mami, que lo que te gusta nena Ay, que lo que te gusta mami, que lo que te gusta mami, que lo que te gusta mami Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Ay, que lo que te gusta mami, que lo que te gusta mami, que lo que te gusta mami Ay, que lo que te gusta mami, que lo que te gusta mami, que lo que te gusta mami Ay, que lo que te gusta mami, que lo que te gusta mami, que lo que te gusta mami Camarón, caramelo, caramelo, cabal Camarón, caramelo, cabal Camarón, caramelo, cabal Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Yo tenía una morina que estaba muy buena Bailaba la copia vestida Yo tenía una morina que estaba muy buena Bailaba la copia vestida ¿Dónde está mi morina? ¿Dónde está mi morina? ¿Dónde está mi morina? ¿Dónde está mi morina? Yo tenía una morina que estaba muy buena Bailaba la copia vestida Yo tenía una morina que estaba muy buena Bailaba la copia vestida ¿Dónde está mi morina? 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Gracias!